El pueblo de La Plata salió a la calle, aquellos vecinos que quieren llevar una vida saludable, que vienen a hacer gimnasia, actividades físicas, hacer ciclismo en el parque ecológico, se están quejando por las violaciones, por los robos. Hay cuatro personas, cuatro personas, conforme lo dijo el Intendente Garro, a cargo de velar por la seguridad de los platenses que ingresan al parque los días de semana. Seguramente durante los fines de semana se refuerza un poco más. ¿Quién controla lo que está pasando dentro del parque? ¿Dónde está control urbano con empleados que se han pedido licencia y se han tomado vacaciones en los últimos días para pasar el receso invernal con sus familias en los puntos turísticos de La Plata? ¿Dónde está la policía para velar por el joven que todavía tiene una bala en el cuerpo, vino a correr? Le pegaron un tiro para sacarle un celular, estaba corriendo dentro del parque. Hablamos con la mamá, hablamos con las víctimas, hablamos con el pueblo de La Plata, que quieren llevar una vida sana, que vienen a hacer ejercicio al parque y se van. En algunos casos mujeres las violaron o en otros casos los hombres baleados. Soy vecina, vivo por acá, vengo con el perro, entonces... ¿No se siente segura? No, yo tengo mucho cuidado porque sé, pero me parece que la gente que viene con chicos a disfrutar, que es un lugar verde, que se yo, y después pasan esas cosas. Usted sabe que yo tuve... Hay que garantizar la seguridad de la gente. Usted tuve la chance de hablar con el intendente hace cuatro días, me reconoció que hay cuatro personas para semejante predio. ¿Le parece...? Bueno, cámaras, perros, algo tenés que hacer. Algo tenés que hacer porque la gente la tenés que cuidar. Nada más, no tengo mucho más para decirte. Le agradezco mucho. ¿De qué zona es, señora? ¿De qué zona? ¿De qué barrio es? Sí, ¿de dónde viene? De una vecina, dos cuadras del parque. Muchas gracias, eh. Muy amable. Vamos que tomo podido, pero no ven. Le pido un minuto, señora. ¿De dónde viene usted? De acá, de Villa Elisa. De Villa Elisa. Hay muchos robos, se vende del parque. ¿Viene al parque eventualmente? Todos los días, todos los días. El otro día el intendente Garro me comentaba que hay cuatro personas para todo el predio. Bueno, querido, pero... Son pocos. Son pocos y nosotros pagamos todo el impuesto. ¿Qué hacen con la plata? Háblele a Garro, dígale algo. ¿Agarro? No lo tuve el otro día. Enfrente. Pero tiene que caminar, Garro. Porque es fácil ir a tomar un café o algo. Sentadito el todo lindo. Tiene que caminar la calle. Le agradezco mucho. Dígame su nombre. Yo la agradezco. Gracias. Esa es la mamá de Franco. Decime cómo está tu hijo antes que nada. Mira, no. En estado le ha leído por la situación. Yo siento que en esto sí va a remitir la inflamación que lo tiene mal. Pero lo peor de todo es que está muy choqueada. Muy choqueada. El trastorno emocional y psicológico no se lo saca nadie. No, totalmente. Hablale al intendente. Sí. No, el intendente, le tengo que dar las gracias que esta semana se presentó en mi hogar por interesarse por el bienestar sanitario de Franco. Así que ya muy agradecida. Pero bueno, sabemos de las medidas que ellos imponen acá. Pero esta medida siempre es como que los delincuentes, por más que pongan cosas, se lo llevan. Entonces entiendo su posición. Pero bueno, hay muchas más cosas que se pueden ir implementando. Y yo sé que a partir de ahora o eso, por ahí tienen los medios para poder hacer. Recordame tu nombre. Sí, vale. Muchas gracias. Me imagino la bicicleta no va, pero ahora no va a salir más. Él vino a correr. Así que espero. ¿Volvió? Volvió a correr. Ah, volvió a correr. Muchas gracias. Él vino a correr. Muchas gracias.